Lamentable noticia para el mundo de los cómics, pues se dio a conocer que el dibujante de Spider-Man John Romita falleció a los 93 años de edad. John Romita fue dibujante de Spider-Man y co-creador de Wolverine y falleció a los 93 años de edad, así lo dio a conocer su hijo a través de las redes sociales. Millones de personas llegaron a Marvel a través de su arte y millones más conocieron a Peter Parker a través de la inconfundible y audaz pincelada que Romita trajo a sus páginas. Romita es conocido por darle vida a Spider-Man en la era inicial del superhéroe y por participar en la creación de algunos personajes clásicos de Marvel como Wolverine, Mary Jane y el villano Kim Ping. Los fanáticos de los cómics y de Spider-Man obviamente se encuentran en estos momentos muy tristes debido a la noticia y desde aquí lo único que podemos hacer es enviarle nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Descansa en paz, John Romita. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.